En el día de ayer terminamos alrededor de las 10 de la noche con el acto de indagatoria de los 4 detenidos. 3 de ellos hicieron uso de su derecho constitucional de abstenerse a declarar y el cuarto detenido, que es quien no tiene relación directa con la familia, sino que mantiene una relación o mantenía una relación de pareja con un integrante de la familia, hizo su descargo y brindó una versión de los hechos, no de los hechos concretos que estamos investigando, sino de su vinculación con la familia y de algunos acontecimientos, episodios que habían pasado en el pasado respecto de ciertas discusiones que había en torno al terreno. Pero esencialmente negó los hechos que se le imputan, dijo no tener nada que ver al respecto. ¿Qué pruebas de ADN cuándo estarían siendo remitidas? Las pruebas normalmente tardan, pero en este caso se ha hecho un pedido especial de que lleguen lo más rápido posible y hay un compromiso de que en 10 días aproximadamente podemos llegar a tener los resultados. Pero insisto, esto es algo que manifestó el perito que está interviniendo y vamos a ver si se puede concretar. Normalmente tardan un mes en llegar. ¿Se considera el incendio como una situación crimine causa, como que se buscó tapar otro delito? Por el momento la acusación no incluye en términos de tipos penales un homicidio, crimine causa, pero en la plataforma acusatoria sí se incluye el incendio, la investigación derivada del incendio y la posterior muerte de los dos menores como consecuencia de ese incendio y por el momento no se descarta que pueda llegar a haber alguna acusación. Por el momento se está investigando sobre la base de un incendio para saber si en principio tenemos un incendio culposo o doloso, un incendio accidental o intencional y un segundo hecho que tiene que ver, que guarda relación con el abuso sexual. Fiscal, ¿pudo hablar con la mamá? ¿La mamá se sorprendió entre los abusos? ¿No tenía noción de lo que estaba pasando en la familia? Sí, vamos a hacer la aclaración de que toda la familia, obviamente se le recibió declaración testimonial a las mujeres de la familia, todas obviamente en un contexto de mucha tristeza y dolor y a eso le tenemos que sumar que además tomaron contacto con la información de que había un presunto abuso sexual, con lo cual es aún más doloroso y por supuesto la mamá en todo ese contexto no pudo brindar ninguna explicación porque desconocía absolutamente qué pudo haber pasado con su niña.